Somía, Somía, Brasil Saludos para Chana de Rima, para Dennis Y esto es Pecado de Amor Saludos para la Sirenita de Chacaría y Marguerite del Sopre María Matos del Rico Ludo La única dice Pecate que es un pecado en este amor Existe una barrera entre los dos Por más que los queremos Por más que los hacemos Por más que los queremos Por más que los queremos Por más que los queremos Los ojos nos han querido dejar a tu miranda Y mi corazón te deja de amar Pecate que es un pecado en este amor Que los señales pesan Después de un día de una felicidad Tengo que recibir Que los señales pesan Después de un día de una felicidad A ver, saludos para la gente de Rima Saludos para la gente de Rima Para Elisira y Yanet ¡Vamos, chicas! ¡Buenas! ¡Julito Santamari y Somor Malenas! ¡Buenas! 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 y ahora vamos a seguir bailando y ahora este es otro gran éxito a la gente charlito de era y en los teclados nuevamente en mi pásame con dosas la misma mesa, los mismos camarones quiero tomar para poder olvidarla tiene nada de que se está sufriendo tiene nada de que se está sufriendo mira el hermano me dice mis amigos en esta vida todo lo que se hace separe y decimos al escenario que se les da mal no hay como para olvidarla señor amigo por favor que se le da mal que se les da mal no hay como para olvidarla señor amigo por favor saludo para Jessica y también con cariño para Dennis para Chachi de Río de Ritaño a las rosas independencia Dennis la gente de Chachi de Río de Ritaño hay que tomar un rato de leche al día para crecer un poquito más dale la leche dale la leche góselo acá tengo para mi gente de Maristón sonemos el que nos queremos y nos amamos eternamente mujer cumpliendo amor salud que sin mi no puedo vivir y me hacen tanto tus caricias tus besos y las noches de pasión yo salud de San Fernando julio Santamari Solano y estamos para Santana somos seres que nos queremos y nos amamos eternamente No me olvidé, no me olvidé En primer beso, bajo una noche Llego de estrella, nos conocimos Tanta cariño, somos felices Porque por amor nunca olvidaré No me olvidaré, no me olvidaré No me olvidaré, no me olvidaré Porque por amor nunca olvidaré No me olvidaré, no me olvidaré No me olvidaré, no me olvidaré Astro, bollito y otro Me logra que venida y mire el 18 de las flores El arroyo de las flores Sandro, el sano Pedro, el escamoso del rico Huáscar ¡Sandro! ¿Dónde está Sandro? Bueno y esto, pero y esto en Alcahuete El único ¡Susus! Que nos queremos Y nos amamos Y eternamente Como olvidaré En primer beso 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 Nos conocimos juntos felices, somos felices Yo te cura por nuestra vida, la triunfa el amor, que te quiera Yo te cura por nuestra vida, la triunfa el amor, que te quiera Saludos para Pedro, Rony, Chini, Paola, Timaná, para Pocholo, para mi gente del Gona Sur Nos vamos a ver hasta la hora, de la ramera, segunda, tercera, Velasco Para Jean Paul y su amor, Dayana, por siempre y para siempre Hasta que maldito Facebook nos separe Que vive el amor O hasta que la cámara de Johnny Pee nos empague ¡Johnny Pee! ¡Fuera ahí a personas de Mochay! ¡En un rapo infiltrado! ¡Ay! ¡Azaron! ¡Oye! ¡Azaron! ¡Johnny Producciones! ¡Azaron! 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 ¡Y en el carro también! Cuando te bailaré de tu lado, te termine de mi cariño Cuando te bailaré de tu lado, te termine de mi cariño Es amor, que eres sincero, que nunca por la conquista ¡Azaron! 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 ¡Chino! ¡Vamos! ¡Suelito! ¡Pero bien cheleteados! ¡Azaron! 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 ¡Ay! ¡Azaron! ¡Azaron! de Elena y San Carlos Tremendo abrazo Tremendo éxito para toda la gente meravillosa que está brindando de frente a Samuel de Luligancho Bueno, el saludo para todos los amigos que me hacen llegar el saludo, un saludo para todos ustedes, está bien, ah hoy estamos complaciendo con todo el pedido musical saludos muy especiales